El día de hoy nos encontramos aquí en la Carmes por el día de San Valentín de la Universidad Tecnológica de Nesu. Vamos a recorrer un poco de lo que hay en este día. Hay cosas de comida, dulces, pasteles, postres. Ahí está, estamos en el área del Hinacho. Ollín. Por aquí hay, en este paso ricos, pastes. Acá de este lado tenemos más. Hay donas. Paletitas. De este lado, a ver, aquí hay chilaquiles. Del otro lado hay más dulces. Huele como a dulce. Aquí, aquí andamos. Hay bebidas. De este lado, a ver, esta mesita que hay. Ahí hay este, collares, pulseras. Acá hay más comida. Parece mole, carnitas. De este lado hay... Acá hay frappes. Aquí te puedes tomar la foto. Miren, foto gratis. Tómate la foto. De este lado tenemos agua de calzón. Bueno, no es cierto, pero son bebidas naturales. Jamaica, ocho, ocho. Y acá de este lado tenemos comida. Garnachas, tacos, papas. Taquito de besté. Tacos de chorizo. Salsas. En esta carmes por día de San Valentín. Aquí vamos a dar vuelta. Esta es la área del gym. Aquí es en puro deporte. Aquí en esta mi madre también hacen este carmes de tecnología, ciencia. Presentaciones de proyectos de alumnos. Vamos para acá porque aquí dicen foto. Te tomo la foto. 10 pesos o 20. Ahorita venimos. Aquí están pegando. Escribe lo que sientes a tu persona especial. Y al otro lado, rompeme de mi corazón. Acá está una mesita. Más postrecitos. Aquí te tomas la foto con Barbie. Miren, cositas bonitas. Puro color rojo, rosa. Aquí hay unos que dicen foto. 10 pesos o 20 pesos. De este lado aquí hay una mesa. De carmes que se pueden casar. Chico, chica. Como sea. Chico, chico. Este. Aquí están. Mira, al chico le dieron el velo. Esa van a casar. Según ese, el que los va a casar. No debe faltar una carmes de boda civil. Bueno, es falsa, obvio. Obvio. Es falsa, ¿no? No es real, no es real. Bueno, no es típico de aquí. Bueno, se tiene que dar unos pesitos para poder casarse. A ver, no es gratis, ¿eh? Miren el adorno. Los globitos amarillos y blancos. Vamos a dar vuelta por acá. Está muy entretenido esto, ¿eh? Sí, hay varias personitas, parejas que se casan aquí. Obvio. Ficticio, falso. De este lado tenemos más cositas. De este lado más para acá estaban los dorilocos. Quedan a 35 pesos. Aquí, miren, aquí están. Este, postres, no sé. 15 y 20 pesos. Hay una fuente de chocolate, pero no funciona. Y, pues, aquí están. Siguen casándose. Ahorita van a ver una... Varias personas que se casaron. O no sé, se dan el brazo. El día de la momia. Ahorita va a empezar a bailar. El baile. No debe faltar. Miren, así está el día de hoy. Síguenos. Así es, síguenos. En la página de Facebook nos pueden encontrar como Martín, Cerdán o Nofre. Aquí están casándose. Una pareja, pero parecen que son cuatro. Cuatro. Cuatro personitas. Cinco. Bueno, ahorita van a salir cinco personas. Que se van a casar. Ahí le están diciendo lo que deben hacer, lo que no. Quién se casa. Todas las reglas. Políticas de un casorio. Y todo eso el día de hoy. Y pues ya se dieron el anillo. Miren ahorita lo que va a pasar. Y pues aquí andamos viendo cómo se casan. Mucha felicidad. Miren, ya están. Miren, 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 miren. Se juntan. Cinco. Ahí vamos. Esto pasa en cualquier kermés. ¿Entendés? De casarse. Quién se ha casado así en una kermés. Miren, miren. Mucho amor por días. Del amor y la amistad. Mucho querer, mucho querer. Así sí, se está viviendo. Ahí estamos. Miren. Ahorita se van a tomar la foto. Grupal. Bueno, de cinco, ¿no? Creo que son cinco, sí. Tres, cuatro, ¿no? O cinco, sí. Miren, miren, este. Todavía se pueden casar más, sí. Hay gente que tiene miedo, no les gusta, pero bueno. Ahí vamos. Y aquí andamos viendo un poquito de esto. Vamos por acá, pero ya, ya se terminó. Bueno, ahorita les... Está bonita la kermés. Estas son las siglas o letras de la UTN. Sí, ya se terminó. Gracias.